El consejero nacional electoral de Ecuador, Mauricio Tayupanta, visitó Iguaranda para socializar el voto en casa. Este proyecto busca acercar a las personas con discapacidad mayor al 75% y mayores de 65 años al ejercicio de su derecho democrático de elegir. Aquí en Bolívar son 13 personas las que se van a acoger este beneficio. ¿Qué busca esto? Primero, que las personas que tienen problemas para sufragar, sufraguen y expresen su opinión democrática y que esto constituya un motivo más para que los ecuatorianos y ecuatorianas sepan que su voto es importante. Está previsto que el voto en casa se aplique en las elecciones generales del 2017 en las 24 provincias del país y beneficia a más de 2.500 familias. Una democracia funciona en base principalmente al voto, a la voluntad de cada ciudadano que puede participar. Y mientras más hayan, más estén convencidos de que con su voto están contribuyendo a decidir cómo se debe dirigir un país, para nosotros es una satisfacción y es cumplir un deber que la Constitución y la ley nos manda como consejeros nacionales electorales. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Pama para Canal 5, Televisión Municipal.